Hola, soy el brujito, dale like a la página de Facebook de Android o si no tendrás 7 años de mala suerte, corre, dale like, el link está abajo en la descripción, corre, dale like Les quería avisar de que todos los días subimos varios videos, así que si YouTube no te avisa, pásate por el canal que habrá videos épicos Están y espero que estén bastante bien el día de hoy, estoy trayendo un nuevo video y pues nada chicos, estamos aquí en un nuevo episodio de esta serie que había dejado un poco abandonada Ya saben que la había dejado abandonada porque tuve que salir de vacaciones y realmente no pude grabar la serie, pero bueno, continuamos Lo bueno es que ya se viene la serie, se viene a tope, pero si esta serie quiere que continúe, quiero que la apoyen muchísimo Ya saben que la forma de apoyarla es dejar un like, dejen todo, todos los que estén viendo este video, dejen un like chicos, quiero ver a cuántos likes llevamos Y ya saben que si llevo muchos likes es que quiere decir que quieren que sigamos la serie, así que todos dejen su like Y si me sorprenden con el tema de los likes, yo sé que ustedes pueden, así que todos dejen su like, si todos se ponen de acuerdo Y dejan su like, la verdad es que vamos a llegar a un montón de apoyo Y bueno, todos dejen su like si quieren que continuemos con esta serie Y esta serie chicos, es una serie creepasta, una serie creepasta que fue, o sea, un youtuber la está haciendo realmente, yo les había dicho Y es como, con los créditos a ese youtuber, que él empezó esta serie y le pasaron cosas súper extrañas Y pues yo dije, bueno, pues vamos a hacer lo mismo, vamos a jugar en este mapa de noche y vamos a ver qué pasa Y pues nada, han pasado cosas raras, pero no algo súper extraño, saben que no lloro Incluso los invito a ver los episodios anteriores, la verdad, es de que están súper locos En caso, es de que vamos a continuar con esta serie, espero que les guste Ya saben que una de las formas de apoyarla, como les digo, es dejar su like Y pues, comentenme acá abajo qué piensan de todo, o sea, ustedes díganme No, André, es que se vio algo extraño en este minuto o cosas así Porque ya saben que yo no puedo ver todo, o sea, yo estoy preocupado comentando Estoy preocupado de que sea un gameplay divertido y todas esas cosas Así que pues nada chicos, vamos a comenzar Y pues ya saben, a ver, vamos a ver qué cosas tenía, porque realmente no me acuerdo Y pues nada, tenemos aquí un poco de, oh, tenemos oro Miren chicos, podemos romper aquí unos, unos, unos hojas Y si nos sale un, un, una, una manzana nos va a servir bastante chicos Para poder lo que voy diciendo, agarrar nada más y no a ver, es que una manzana de oro Esto está súper genial chicos, por si nos encontramos ahí mobs o cosas así Yo creo que lo que vamos a hacer, muchos me están diciendo André, eh, trata de desbuguear el mundo Porque el mundo se bugueó chicos en esta actualización Porque no, no carga todos los chunks, miren, o sea, no carga casi nada de chunks Y pues lo que quiero hacer es ponerle otra vez en infinito Está en infinito, pero le quiero borrar eso Quitarlo, está como ilimitado Y después ponerle infinito para que ya carguen los más chunchicos Y pues nada, yo digo que vamos a hacer una serie survival Si ustedes quieren chicos, en este mapa Eh, debido a que es un mapa paranormal Por si no lo saben Y pues nada, vamos a continuar Yo la verdad desde que no, no sé, o sea, vamos a un run No sé, no sé, o sea, ustedes díganme chicos Lo más importante es que ustedes me digan qué piensan Qué quieren que hagamos Ya nos metimos a la, a la cabeza aquí de, de noche Y no encontramos nada extraño, la verdad Y pues nada, la verdad desde que siempre me da como cosa chicos Jugar a estas horas de la noche Y pues nada, yo la verdad sigo esta serie Porque ustedes la apoyan mucho Así que todos los que estén viendo este video Vayan dejando su like Y pues realmente les agradezco mucho chicos de que ¿Qué es? ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda? ¿What the fuck? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es? ¿What the fuck? Vamos, vamos ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Vieron eso? Es que miren, no hay nadie jugando ¿Qué es eso? ¡What the fuck! ¿Qué pedo chicos? ¿Qué? ¿Vieron esa mierda? ¡Hey! Ese botrillo lo había dejado ahí ¿What the fuck! ¡Me voy a tirar! ¡Me voy a tirar! ¡Me voy a tirar! ¡Lolololol! ¿Qué mierda? ¿Vieron eso? ¡Ey! ¡Estoy al... Estoy alucinando! ¿What the fuck? ¿Qué está pasando? Estoy alucinando ¿Qué pedo? ¡Ey! What the fuck Me voy a quitar Chicos, en estos momentos me estoy furtando los ojos Porque realmente no me lo creo Chicos, tengo mucho miedo ¡Ey! ¿Qué era eso? Miren ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé si estoy... ¡Ey! Es que ese... Ya es muy... No sé si estoy soñando ¿Qué? ¿Qué pedo? Espero Espero que esté grabando esto Espero que esté grabando esto, chicos Vi algo que... Mira, aquí rompieron un bloque Chicos No sé, no... What the fuck, what the fuck Yo ya no sigo con esto, what the fuck Chicos Es que no sé si... No sé si estoy soñando What the fuck ¿Vieron esa mierda? ¿Qué pedo? Chicos, yo... What the fuck Es que... Espero que se haya grabado, chicos Espero... No sé si voy a subir esta mierda La verdad es que si lo están viendo es porque... No sé Voy a ver si se grabó No sé si estaba su... No sé si me si... What? ¿Estoy quedando loco? ¿O qué está pasando, chicos? ¿Ve a alguien ahí? Chicos, yo... Yo la... No... Yo no le voy a decir... No, chicos La verdad es que está súper loco O sea, estoy grabando Súper noche Para ustedes Y... En serio, chicos Me duele la... Me... Siento... El... Siento el estómago Siento el estómago así como revolvido Como cuando te sorprendes de algo Y yo como... What the fuck O sea, hay... Había algo ahí No... No... No era un zombie No era un zombie Miren... Yo vi que corrió Tengo que ver el video de nuevo, chicos Tengo que ver el video de nuevo Solamente les digo, chicos De que si... Llegan a ver... No sé si lo voy a subir No sé si lo voy a subir Y no sé si está... No... Ay, es que está... Me siento raro Chicos Si están viendo esto Quiero que dejen su like Y continuamos las series Yo... Yo la verdad es que no voy a grabar de noche Si no veo que no están apoyando algo Así que dejen su like Y... No sé, no sé Siento que estoy... What the fuck Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclique la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video ¡Hey tú! No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition